Después del letal incendio que se registró el pasado 27 de marzo del año en curso en un centro de migrantes ubicado en Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que se encuentran reforzando la capacitación de todo su personal en el territorio mexicano. Lo anterior señalaron a través de un comunicado que es con el objetivo de garantizar las operaciones de control y supervisión migratoria, así como la atención, apoyo y rescate de personas extranjeras en situaciones de riesgo. La dependencia señaló que mediante el programa anual de capacitación se establecen los mecanismos pertinentes para profesionalizar al personal, tanto en oficinas centrales como en las representaciones en las 32 entidades del país. Aunado a esto, detallaron que los cursos con mayor impulso entre el personal son los relacionados con derechos humanos, así como trata y tráfico de personas, para lo cual se cuenta con la participación de especialistas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto de Ciencias Penales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También colaboran organismos internacionales, como es el caso de United Nation Office on Drugs and Crime y la Organización Internal para las Migraciones. Finalmente se comprometieron a que su personal se capacitará en temas que procuren los derechos humanos de las personas en condiciones de vulnerabilidad durante su ingreso y tránsito por el territorio nacional. A dos meses de la tragedia que cobró la vida de 40 personas, el titular de la dependencia, Francisco Garduño, descartó en recientes declaraciones para medios de comunicación nacionales el que estuviera dentro de sus planes dejar su cargo. El juez fue el que ordenó que no me podían revocar el cargo. ¿Por qué? Porque ahí resultó mi inocencia, pero algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron y sé que esas son las circunstancias, pero la misión que me encargó el presidente es atender a heridos, a familiares y estar compareciendo, comentó el servidor público. Informo para Canal 13, Camila Islas.